El consejero estatal del PRD, Javier Ochoa, consideró que la alianza opositora debe abrirse a las candidaturas ciudadanas, pues la sociedad civil es un factor determinante para construir la victoria. En la antesala de los procesos de selección de candidatos, Javier Ochoa manifestó que la alianza debe ir por los mejores hombres y mujeres, más en el tema de las elecciones municipales, donde la batalla es cuerpo a cuerpo. Yo creo que no es tan solo de los partidos políticos, sino de la sociedad en lo general, la cual está muy comprometida y quiere lo mejor para sus municipios, para el Estado, para el país, y busca, al igual que los partidos, buscan las mejores personas. No buscan que sean inclusive perreristas o panistas o friistas, buscamos que nos representen los mejores ciudadanos para tener propuestas fuertes y que hagan un buen trabajo en los municipios, en el Estado o en la Cámara de Diputados. El exdirigente municipal en Cotija declaró que el tema de la alianza debe anclarse a nivel municipal y distrital, de donde se deben diseñar las estrategias y comenzar a valorar los perfiles para contender. Considero que el partido está trabajando de manera muy fuerte para hacer una integración o una designación de sus mejores hombres y sus mejores mujeres para que nos representen en la próxima elección del 2021. En el caso de los municipios, Javier Ochoa subrayó que esas elecciones son las que mayor interés despiertan, dado que el ayuntamiento es la primera ventanilla para los ciudadanos. De manera regional yo te puedo decir que al igual que han estado los partidos a nivel nacional o a nivel estatal, se ha replicado en los distritos o en los municipios, nos hemos estado juntando con distintos partidos y con los cuales hemos tenido algunas coincidencias. Si bien es cierto, en otros tiempos teníamos diferencias y hemos competido, ahora buscamos más las coincidencias que las decidencias para buscar candidaturas de unidad y no las de nuestro partido, sino quien nos represente a todos, quien pueda hacer un buen trabajo por el municipio, por el distrito, por el estado, que es lo que estamos ansiosos, yo creo que los ciudadanos, de que las cosas se hagan bien y que no se esté politizando tanto este tipo de eventos. Por ello, el perredista también destacó que el perfil debe contar con experiencia tanto en lo político como en lo administrativo, más cuando el futuro municipalista demanda de perfiles capaces de gestionar y administrar los bienes públicos en medio de la contingencia sanitaria y la crisis económica. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.